Quizás el único personaje enteramente bueno fue aquel sargento que era incluso amigo de los ladrones, aquel ideal latinoamericano de policía incorruptible capaz de darle una segunda oportunidad a cada botija y a cada chompiras que se le cruzara en el camino. Un uniformado de ingenuo corazón que astamó secretamente a una prostituta. Me acuerdo de una escena que ha sido mi preferida en una plaza, en una plaza pública pequeña, una pequeña plaza de pueblo, en donde me le declaro a Marujita, que era una prostituta, y ella trata de explicarme por qué no puede ser lo nuestro. Yo quería casarme con ella y me rechaza, explicándome que ella tiene otra vida, tiene otro modo. Y me acuerdo de esa escena que lloré. ¿Y le salieron lágrimas de verdad? Sí, casi me salen ahorita, casi me están saliendo ahorita de acordarme.